¡Es el cariño de la Agustina para domingos de fiesta! Como siempre a través de la señal de TV Perú y al aire, si nos busca en la radio, puede escucharnos en Nacional FM, lo mejor de lo que somos. ¿Y dónde están las chicas más alegres de Villahermosa? Señora, a usted en su casa, aquí estamos bailando con mi gente del Agustino. Queremos agradecer además también a la Policía Nacional del Perú, que desde muy temprano nos ha estado cuidando también a los amigos del Serenazgo. Gracias a los chicos del Serenazgo, todos los chicos del Serenazgo de aquí, de Villahermosa. Ahora sí, seguimos con la cumbia, el Agustino. ¡Ya está con nosotros los chicos de orquesta Papilón, Papilón, la del rico! ¡Adelante, Papilón! ¡Qué rico! ¡Qué rías cumbia! ¡Toma! ¡Primero de la sección a Bordón, el Perú! ¿Cómo estamos la gente del Agustino? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Y comenzamos esta fiesta! ¡Chicas, un agujón! ¡Papilón, mujeres! ¡Como dicen! ¡Y la polva está arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Y en esta brasa que suena por todo el golú! ¡Baila, amigos, ya no! ¡Con mi lanchita en alta mar! ¡Para llevarme a mi amor! ¡Para llevarme a mi mamá! ¡Toma con las mujeres! ¡Y la polva está arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Vine a esta brasa! ¡Ya tú dices así! ¡Escúchale! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de mi existir! ¡Cómo dice, ayúdame! ¡Ay, sirenita! ¡Qué! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de mi existir! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¡Sigas un grito! ¿Dónde está la pelu? ¡Sí, mi amor! ¡Chola! ¡Te quiero! ¡Te quiero tanto, mi amor! ¡Y los queremos ver a todo el mundo! ¡Saltando con nosotros! ¡De pie, saltando, saltando! ¡Cómo dicen! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! Dijendo hermosa y hermosa como sería el resultado, dice... Con mi lanchita en la mar Busco una perla en el coral Para llevarme a mi amada No sabes cuánto la quiero Para llevarme a mi amada No sabes cuánto la quiero Busco una isla en el amar Al fondo del mar Al fondo del mar Bajaré Conchita, dame una perla Para llevarme a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarme a mi amada ¡Eso! Y las brazos arriba ¡Eso! Y los brazos arriba ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! A ver, ¿cómo dice? ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Razón de mi existir ¡Cómo dice! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Razón de mi existir ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Razón de mi existir ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Razón de mi existir ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Qué listo! ¡Oye, Gaby! ¡Yo te quiero enseñar un pasito! ¡Esta tarde! ¡Conmigo, cómo dice! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! 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 ¡Chiquita, suena, huya! ¿Cómo están, la gente hermosa, el Agustino? ¡Buenos tardes, señoras y señores! ¡Viene! ¡Viene ese golazo ahora! ¡Para seguir bailando y gozando! ¡Yo quiero saber dónde están, la gente más alegre! ¡Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Viene ese golazo que suena para ti! ¡Báilalo! ¡Viene ese golazo! ¡Viene ese golazo! ¡Viene el golazo en Perú! ¡Baila, amigos! ¡Dalo! ¡Bueno! Como hice tantas veces, con inciertos te logré, con llanto y desprezo, su gracia te enfrenté, querido olvidarte, luché en tu traición, nací en esta batalla, fue la hechurra que perdió. ¡Como hice! ¡Como hice! Me sufrió una traición, me guardó aquel dolor con la vida, no lloró por amor, me sufrió una traición, me guardó aquel dolor con la vida, no lloró por amor, no lloró por amor. Por esto, mujeres enamorados, por lo menos, a las mujeres, el aducido de vosotros estaré. Si malditas y tantas veces, con inciertos te lo hebre, ya con licencia y desprecio, fácil me riebo ya te enfrenté, querido olvidarte, luché en tu traición, nací en esta batalla, fue la hechura que perdió. ¡Como hice! No sufrí una traición No guardo a tu dolor Oh, a mi Dios No lloro por amor No sufrí una traición No guardo a tu dolor Oh, a mi Dios No lo sabes que te más alegre Y en la mano salga lo que trabaja en Perú ¡Batilón, batilón! ¡Lave el grito más y un amor! ¡Sigue su grito! No lloro por amor No sufrí una traición No guardo a tu dolor 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 No lloro por amor No sufrí una traición No guardo a tu dolor No, a mi Dios No lloro por amor No sufrí una traición No guardo a tu dolor No, a mi Dios No, a mi Dios ¿Cómo dice? ¿Dónde están las mujeres? En esa casa que está la persona de Perú Éxito que se grabó en el año 2015 Para mi gente hermosa, mi hermosa ¿Cómo se ve? ¿El Agustino cómo está? Vamos a bailar ¡Dale que así! ¡Toma la sala que te alucino! ¡Así que rico! Y todo el mundo con la mano para arriba Que llegó ¡Así que rico! ¿Para quién, 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 quién ¿Para quién, quién, quién? ¿Para todo el Perú? ¡Báilalo! ¡Sí, sí! ¿Para mi gente hermosa, mi hermosa, mi hermosa ¿Cómo se, Guillarde? Viene esa vela, saca una para ti Yo sé que te nace ¡Vamos a cantarlo, díselo! Solo una noche De toda, solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Que tu cuerpo es sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Ahí! A ver, a ver ¿Dónde está la macho más activada? ¡Con la manita para arriba! Vamos a levantar A ver, a ver ¡Ahí, ahí! ¡Así! ¡No hay mal! ¡Todo la estada mujer que tiene el cuerpo de sirena en esa tarde! ¡Son ahí! ¡Oye, qué rico! ¡Y todo el mundo con la mano para arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vá! ¡Vá! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Másalo! ¡El agoncito! ¡Los vamos a la besa de luz! ¡Oye, Katy! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Dísalo a ver! ¡Tú solo una noche ¡Vá! 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 ¡J worked! A ver, a ver amor! ¡Llego a cuerpo de sirena! ¡Llego al cuerpo de sirena! ¡Quiero tenerte! ¡Que busco un corazón y no te encuentro! ¡Llego a cuerpo de sirena! El Agustino, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo usa? Se ve la fila, porque suena, suena ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para todo el Perú? ¡Esto sí es un favor! ¡Tú lo sabes! ¡Buenas tardes, Tarú! Muy bien, ¿cómo recibe El Agustino a todos los chicos de Papilón? ¿Dónde están todas las sirenas? Muy bien, bienvenido a todo el marco musical Palmas para Papilón, por favor, porque están súper lindos Bienvenido Martín Cuéntame, el chico que nos hace suspirar El chico que nos hace sentir que todas somos sirenas Todas son bellas, todas son hermosas aquí Sí, alguna chica de repente ¡Mira cuántas chicas! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Ahí hace un montón! Mi querido Martín Me encanta mucho El Camaleón El Camaleón Ya se viene entonces El Camaleón Sí, cántame un poquito de El Camaleón A ver, con sabrosura El camaleón Cambia de colores Lo hace según La ocasión Un poquitito Un poquitito porque ya viene Hoy día la van a cantar, ¿verdad? Hoy día la hacemos sí o sí Oye, para toda la gente del norte La gente de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo Mi tierra La gente de Chimbote La gente de Guaraz Que le encanta esta canción Cada vez que voy a Trujillo a mi tierra Lo escucho por todos los caminos El Camaleón Y que mejore la voz de mi querido Martín Gracias, bueno, muy sabroso ese tema Sabrosísimo Muy sabrosísimo, muy bien Y vamos, ¿cómo estás, Andrea? Bienvenida a Domingos de Fiesta Encantadísima de estar aquí Con la hermosa gente del Agustino ¿Dónde están todos los chicos? El silbido para Andrea Ay, los caballeros están solteros Parece que no hay solteros Parece que todos se han casado, ¿ah? Todos son casados, al parecer Sí, no quieren silbarlos, chicos Chicas del Agustino ¿Aquí quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres el grito! Como en todos lados, mandamos a las mujeres, ¿sí o no? Ahora entiendo Ahora entiendo por qué los hombres no quieren silbar Están de miedo Tienen miedo, los chicos Bienvenida, Andrea Gracias por estar aquí Palabras para Andrea Por dar los aplausos, señoras y señores Ahí está mi chico corazón Oye, chico corazón No sé qué comes, tú qué tomas Pero te veo cada día más guapo Muchas gracias Hola, hola, muy buenas tardes ¡Las chicas solteras, una bulla! Muy contento, muy agradecido a la vida Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí contigo Y con este hermoso programa Y con esta linda gente Disfrutando de los temas de Orquesta Papilón Que siempre, siempre están andando a la hora Están ahí, pendiente toda la gente Muchas gracias Besos para todas las chicas que siguen Orquesta Papilón Para todas las chicas románticas Oye, están por ahí mi amiga Martita, Raquelita Por ahí la he visto, ellas son dos corazoncitos Han venido exclusivamente para verte a ti No, en serio Mándale un besito a Raquel ¿Dónde están Marta y Raquel? Un besito para ustedes, chicas Ahí está Yo quiero mandarle un beso muy especial a todas las chiquitas Un beso para todas ustedes Chiquititas Chiquitas Has grabado nuevas canciones Hoy día las van a tocar también Tenemos muchas canciones en Primicia Hoy te traemos lo nuevo de Orquesta Papilón Lo que está sonando ya en todas las radios en el Perú Un poquito pues de Sirenita, por favor Martín canta La Sirena y acá canta La Sirenita Sí, sí, más chiquita pues Un poquito de La Sirenita Ay, Sirenita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existir Ay, ¿cuándo será el día que Miguelito Garrión me dedique Sirenita? Miguelito Garrión es el chico que está ahí sentado Hace cinco años, no sé, mucho, más años creo Estoy pidiendo que Miguelito pida mi mano y a sobra Miguelito no sé Pero ya está rodeado ya Estaba nervioso todo el viaje, te lo juro Ya vio el primer paso, Miguelito El primer paso, Miguelito Garrión Ya está de rodillas Muy pronto pedirá mi mano Miguelito Yo también te quiero Miguelito Aunque nuestro amor es en secreto, pero yo te quiero Uy, uy, uy Ya lo confesé Oye, bienvenida Carol Aitello Hola, 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 muy contenta, muy feliz de estar aquí después de muchísimo tiempo Qué más con toda la hermosa gente del Agustino Que baila y goza con toda la música y la rica cumbia que tu programa siempre transmite Además, con el regreso de la Peke a Papilón El regreso de todas esas canciones que las chicas nos cortábamos las venas cantando Me equivoqué, soy solterita, vivo feliz Hoy día las vas a cantar, Peke Hoy día vamos a hacer un repertorio variadito Así que toda la gente va a bailar, va a gozar, se va a divertir como siempre Sabes que hay una canción tuya en especial Que no voy a decir los nombres de las chicas de domingo de fiesta Porque somos pocas las chicas de producción No puedo revelar los nombres, ah Pero cantábamos así a todo pulmón cada vez que estaba Papilón Me equivoqué Cántanos un poquito de me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Ahí está Ay, qué lindo, palmas para Caroline Gracias Por todos los aplausos, por favor Ya viene, ya viene Y gracias Caroline Me voy con el chico de la voz romántica ¿Qué tal, Catita Jara? ¿Cómo está? Buenas tardes Y Omar, tú vienes desde... Guánuco Guánuco, ¿verdad? La ciudad hermosa de Guánuco Saludos para toda la gente hermosa de Guánuco Hay gente de Guánuco, ¿sí o no? Sí Ahí está mi paisano Está Guánuco, está en todos lados Mi querido Yomar, ¿qué tal, cómo va todas las giras de Papilón? ¿Cómo nos podemos ubicar los contratos, el Facebook? Ajá El número para contrato de Orquesta Papilón al 955-5103-71 O si no, al 97-06-54-318 Y en la plataforma, en las redes sociales estamos como Orquesta Papilón Guión oficial Ahí es En la única página administrada por nosotros mismos Así que toda la gente a darle like y compartir Like y compartir Y quiero pedirles un aplauso para todos los hermanos musicales de Papilón Que son espectaculares Muchas gracias En los pianos Acá están mis paisanos trujillanos en la percusión Saludos Mi querido Pepín en el bajo, que es espectacular también El profesor Teacher también, cómo está ahí la guitarra Mi amigo, en los timbales también Wally, Wally, Wally Wally, claro Los Wally son, ¿no? Los hermanos Niquel Claro Los hermanos Niquel Los trujillanos Saludos Trujillo Así somos los trujillanos Somos sabrosos Y qué mejor si están aquí en Papilón, Papilón ¡Qué rico, papilón! ¡Adelante, papilón! ¡Que en domingo se empieza! ¡Sigue las chicas, señoras y señores! ¡Tiene esta gracia que está acá para ti! ¡Baila y gózalo! ¡Túbal! ¿Dónde están las chicas solteritas? A ver... ¡Y esto va! ¡A tu corazón! ¡Chiquita! ¡Y de arranque! ¡Nos podemos asaltar, asaltar! ¡Qué rico! ¡Como dice! ¡Como! ¡Saltando, saldrando! ¡Eso! ¡Y salta, que salta! ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Como dice! ¿Dónde está la búsqueda, chicas, su grito? ¡Ay! ¡Así! ¡Como dice! 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 ¡Que será si no puedo! ¡Encontrarte en mis sueños! ¡Encontrarte es imposible! ¡Cuando tienes otro dueño! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando, mi gente! ¡Chicas, suena a bulla! ¡Sigue en la cumbia! ¡Para mi gente de la música, cómo se viarte! ¡Vamos a poner a papilonear a todo el mundo, ok! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Así es mi amor! ¡Así es mi amor! ¡Y todas las chiquitas, como dicen! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¿Viene esa grasa, como dicen? ¡Ahora! ¡Muera chiquita! ¡Muera aquí! Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¡Oye tú! ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién imaginarlo? ¿Quién imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba Dice Señor cantinero, cuatro cero y besas para mi tristeza ¿Cómo dice? ¡Ay! 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 Cuatro cero y besas para mi tristeza Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Y cómo duele mi amor Y cómo duele mi amor Cómo duelen toquititas sus mentiras Chicas, ¿sonabuye? ¿Cómo dice? ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Hola, cariño! ¡Llega la fría! Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas ¡A ver! Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas ¡Duele! ¡Así, mi amor! ¡Bésame bien! ¡Toda la fría que te vas a alegrar! ¡Yo quiero escuchar a una bulla! ¡El abuño! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, muévete, chiquita! ¡Muévete, así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Papiló! ¡Larritó! ¡Pasiló! ¡Cómo! ¡Pum! ¡Para bailar! ¡Pum! ¡Para gozar! ¡Una bulla! ¡Y esta brasa que sale a por todo el menú! ¡Para estar aquí más alegre! ¡Y las manos van arriba! ¡Está en el mundo, quiero ver! ¡Palma, palma, palma! ¡Arriba! ¡Palma, palma, palma! ¡Qué suena! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! ¡Sí, que es un grito! ¡Dónde están los varones! ¡Hay varones sí o no! ¡Y las manos van arriba los varones! ¡Y las manos van arriba los varones! ¡Y palmas arriba el agustino! ¡Y las manos van arriba el agustino! ¡Están manos van arriba el agustino! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo baila! Señoras y señores, en el escenario y hasta con todos ustedes el sabor musical de siempre La Descarga Papilomera Sigue sonando Bailar y goza lo que dirías ¡Cumbia! ¡Y esto va! ¡A tu corazón, chiquita! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Chica, suena a bulla! ¡Oye, amigo! ¡Cómo dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Esto se llama amor de contrabajo! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo, dice ¿Será que no te quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mis cajas de tu amor En vano yo espero Mis cajas de tu amor ¡Ay, así, mi amor! ¡Ajá! ¿Qué se la sabe? ¡Ese amor de contrabando Que me hace llorar! ¡Ese amor de contrabando Que me hace llorar! ¡Ay, tú me dices que me quieres Pero pienso que Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Tú lo sabes, mujer ¡Siga su grito! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo eres de contrabando, mi amor! Yo no puedo cruzar Yo no puedo cruzar No puedo ver a tu amor Para poder abrazarte Para poder darte Todo mi cariño Tú, mi amor, a ti, chiquita ¡¿Cómo dices?! ¡Cómo! Y el amor más arriba ¡Eso! Y el abrazo más arriba ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡El Agustino! ¡Báilalo! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi caja es de tu amor En vano yo espero Mi caja es de tu amor ¡Ese amor de contrabando! ¡Qué me hace llorar! ¡Cómo! Tú me dices que me quieres Pero piensas de él Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Si lo sabes, mujer ¡Ese amor de contrabando! ¡Cadera! Mi otra amiga La Cadera Venga por acá Representando a Villahermosa ¡Cadera! Esa es la alegría De todas las chicas Solteras además ¡Soltera! ¡Soltera! Solteritas y felices Y con toda la gran familia del Agustino Gracias amigas del Agustino Villahermosa Queremos agradecer también a la Municipalidad Distrital del Agustino Gracias por permitirnos grabar hoy día aquí domingos de fiesta Gracias también a la Junta Directiva de aquí de Villahermosa Gracias amigas, amigos de la Junta Directiva Por permitirnos llegar aquí hasta este hermoso barrio Con toda la familia de Villahermosa Gracias a todos los chicos del Ferenazgo Que nos están cuidando desde muy temprano Además chicos fuertes, corpulentos y guapos Gracias Policía Nacional del Perú También gracias por cuidarnos Y el grito del Agustino Gracias a mi vestido de todos los domingos En el Centro Comercial El Zapatón Cati Jara Vestidos Quirón Ayacucho 10, 6, 9 Cuarto piso Además que ya estamos en octubre de aniversario El Centro Comercial El Zapatón Ahora sí ¿Quieren más cumbia? ¡Sí! ¿Quieren más cumbia? ¡Sí! En escenario para TV Perú Domingo hace fiesta Que chupes que sores No se juegan Con tus amores ¿Dónde está la gente más alegre? El Agustino sigue bailando porque viene ahora Porque sigue las fiestas, sigue el sabor musical En el escenario La Ars Carga con Villotera Oye, Omar Dímelo Martín Esto sí es un sabor Tú lo sabes Ajá Vamos a seguir bailando Para mi gente hermosa Y ahora Con la mano para arriba que llegó Silón, papilón La derriploma silón ¿Para quién, 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 quién? Para mi también Para todo el Perú 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 Vamos a seguir bailando Vamos a bailar y a gozar El camaleón El camaleón Cambia de colores Lo hace según La ocasión El arco iris también Cambia de colores Lo hace según La gestación Así cambiarán mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiarán mi destino, mi amor Cuando tú regreses Regresa ya Amorcito, mi vida Regresa pronto, por favor Ajá Y las mujeres Díselo, Omar Díselo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Yo la mano arriba Oye, qué rico Para mi gente Vamos a la cocina ¿Cómo se vio? Conmigo de fiesta Vamos a bailar Vamos a bailar Suavecito Suavecito Tiene sonado Ese pasito ahí Ahí es Suavecito, Omar Claro que sí ¿Cómo lo canta, Katy? Vamos a ver Vamos a hacerlo fuerte, dice Sea verde Sea rojo Sea amarillo Cualquier color Puede ser menos gris Sea verde Sea rojo Sea amarillo Cualquier color Puede ser menos gris Porque gris Fueron los días Que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque gris Fueron los días Que yo viví Cuando te perdí, mi amor Fue mi mamá Fue mi mamá Cuando te perdí, mi amor ¡Aguer rico! Gonzalo Nos didó El Abusino De la gente Te ve de puedes Hermosa Cali,いro reyes Pícale, pícale Cuando te perdí mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí mi amor Para mi mamá 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 Cuando te perdí mi amor ¡Ay! Me equivoqué, me equivoqué al gancho amor Me equivoqué, me equivoqué al gancho amor Y yo de mí, soñó de recibir un campeón al gancho de mi amor Y yo de mí, soñó de recibir un campeón al gancho de mi amor ¡Luego dice! ¡Luego dice! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Me equivoqué, me equivoqué al gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor ¡Vamos y pasaba como dice! Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez de tu gancho amor Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez de tu gancho amor Me equivoqué, me equivoqué al gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor A enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo lo sé, no volveré a enamorarme de tu gancho amor Y yo New York y Kirchner Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras, tal vez que tú me añoras Mi equivocación me dio la lección, ahora tú lloras a ver que tú me añorás. Para que también, para todo el Perú, 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 el TV Perú se va a enlice a gozar, Lili tu perro, gozala, baila, baila, baila gente hermosa en todo el Perú.